¡Los Super Strikas son los nuevos campeones de la Super Liga! Está muy bien que Shake sea quien está alzando hoy el trofeo de la Super Liga. Fue su piel que trajo a casa la copa. ¡Es el mejor! ¡Los Super Strikas están soñando si creen que tienen alguna oportunidad en la Super Liga! ¡Ya! ¡Los destruiremos! ¡Entonces tú irás a verlos jugar contra Hydra! ¡Por supuesto! ¡Esta es la última palabra del jugador Tanka de Hierro! ¡A jugar! ¡Estoy finalmente aquí! ¡Mi corazón se rompe! 50,000 fans screaming I can't get my breath The whistle sounding With every ounce of effort Every skill that I've got I'll play the Super Liga's greatest Give them my best shot Every minute I'm a 90 Now I'm gonna be a fighter Cause 1, 2, 3 I'm a Super Strikas Super Strikas Super Strikas Super Strikas Super Strikas Red by red I'll be your fighter We're the crown To Super Strikas Vamos, ese es un sueño extraño, ¿eh? ¿No puedes sacarte de la cabeza el título de la Superliga? Dímelo a mí. ¿Tal vez otro gol? A Hidra se le olvidó dónde tiene el arco de los Superstrikers. El juego de los Superstrikers en esta temporada ha mejorado con cada encuentro. Al igual que aquí en la cabina. Solo mira cómo cada jugador parece saber dónde estarán sus compañeros. La defensa está bajo una gran presión. ¡Oh, la, la! Dos jugadores contra un arco. Yo le apuesto a los dos. ¡3-0 ganan los Superstrikers! Vaya, shakes y matadoras en una hermosa combinación. Juego de niños. ¡Señor! ¡No me deja ver! ¿Quiénes son ellos? Ellos, ellos, eh, son unos gigantescos personajes. Te ves bien. Ya, estoy en forma. Los vamos a destruir. Sin duda. Eres el tanco de hierro. ¡Sí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Qué golazo! ¡Tanca de hierro! ¡Cariño, eres el próximo! ¡Olé! ¡Uy! ¡El matador movió el capote para incitar al toro! Es el único Superstriker lo suficientemente loco como para querer tener una cita con tanque de hierro. ¡El más aguerrido de la Superlita! ¡Felicitaciones, muchachos! ¡Estamos en magnífica forma! Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, particularmente, en cuanto a tu celebración, ese tipo de orgullo viene siempre antes de una caída. Y ahora sigue, tanque de hierro. Profesor. Sí, la máquina está lista, entrenador. ¡Excelente! ¡Amigos y amigas, mucha atención! ¡El tanque de hierro todavía no ha tenido ningún desafío en esta temporada! ¡Ey, pelota! ¡Está loco! ¡Están listos para tomar el título nuevamente! En mi opinión, algo huele raro. Y por eso esa pequeña caja de televisión te viene atontado. ¡Basta! ¡Llegamos! Al Instituto de Tecnología de la Salud. ¿Me darán un mensaje? ¡Qué maravilla! ¿Aquí entrenaremos para el próximo partido? Tu entrenamiento comenzó el día en que te volviste un super estrica. Ahora llevas ese entrenamiento a un nivel más alto. Hoy comenzaremos con una máquina la cual asegurará que nuestra alineación tendrá toda la fuerza para enfrentar al tanque de hierro. Medidas para el partido. ¡Oh, rayos! ¿Profesor? Está bien. Esta máquina ley graba los signos vitales, masa muscular, habilidad, fuerza, velocidad... Los compara contra la marca de tanque de hierro y hace un programa de entrenamiento para ayudarte a igualarlos físicamente. Tu programa te ayudará a entrenar tu cuerpo hasta el límite y, por supuesto, sin lesiones. ¿Hablas en serio? ¿Esto realmente funciona? ¡Claro! ¡Es brillante! ¡Funciona! ¡Es genial! Nuestro equipo es tan fuerte como el eslabón más débil y no quiero que haya ninguno. Bloque, eres el primero. ¡Feliz! ¡Chakes! ¡Tú serás el último del día! ¿Y bien? ¡Oh, sí! Bueno, este es el último. Interesante. ¡Oh, no puede ser! Yo odio las abdominales. ¿No puede darle esto a otra persona? ¿Entrenador? Generalmente no discuto con la tecnología, pero este programa no es adecuado para ti, Chase. ¿Inadecuado? ¿Pero por qué? Es demasiado fuerte, Chase. No puedo arriesgarme a que alguien se lesione. Pero... Mantente con tus entrenamientos regulares y estarás bien. Apréndelo, conócelo, vívelo. ¿Y ahora cómo hago para sentirme parte del equipo? ¡Duele! ¿Tú puedes? ¡Señores! ¡Prepárense para la segunda y más importante parte del entrenamiento! ¿Qué? ¿No paramos? Vamos a ver cómo jugó el equipo de Tanque de Hierro contra los Invencibles Unidos. ¿Lo recuerdan? Yeah. Usemos este juego para aumentar nuestras posibilidades contra el Tanque. ¡Hoy hay partido! Espero que el equipo de casa esté bien preparado para enfrentar al equipo de Tanque de Hierro. Alguien llegó para conseguir consejos del maestro para que le ayuden a detener al equipo de Tanque de Hierro. ¡Hey! La próxima semana estarás allí abajo donde está Garra ahora. Veamos qué tienen hoy los Invencibles Unidos para los visitantes. Lo que sea que tengan, espero que sea algo muy bueno. ¡Eso le va a doler mañana! ¡Tres cero para el equipo de Tanque de Hierro, faltando poco para terminar! ¡Jajaja! ¿Será que nunca aprende Rasio? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bueno que tuvimos ese entrenamiento adicional, ¿no? ¡Eso estuvo horrible! Hoy vieron lo que es capaz de hacer el equipo de tanque de hierro. Pero sin importar que tan bien se veían, ustedes deben estar preparados para enfrentarlos. Todos ustedes están haciendo un gran trabajo de equipo. Nada puede arruinar eso. ¡Comencemos! ¿Qué tal la vista desde allá, Shakes? ¡Hermosa! ¡Uber va a llevarse una gran sorpresa! De acuerdo con mi programa, hoy debo aumentar la intensidad. ¡No hay problema! Ahora mi programa dice que debo subirle. Profesor. Entrenador, una cosita. Shakes no debe usar el programa. No se preocupe, profesor. Yo nunca lo haría usar el programa. Ah, bien, bien. Porque si hace un mal entrenamiento, podría causarle una lesión grave. Precisamente, profesor. Precisamente. Equipo, mañana tendremos un gran partido contra grandes jugadores. Relájense. Relájense. Confíen en su entrenamiento que ha dado sus frutos. Jueguen en equipo y así tendremos la medalla de la Superliga. ¿Medalla? ¿Medalla? Yo creí que era un trofeo. ¡Oh! ¡Oh! ¡A las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Superstricas! Los preparativos de este esperado partido están ya casi listos en Estricalandia. Espero que los Superstricas descansen esta noche. ¡A las tres! Ambos equipos deben traer su mejor juego a esta pelea a muerte si quieren permanecer en la liga más deseada. ¡Ah! 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 Esperemos que los jugadores puedan despejar sus mentes y descansen esta noche! ¡Ah! Y que el mejor equipo gane! ¡Ah! Hoy tenemos partido en Estricalandia y este promete ser un encuentro emocionante. ¡Yo nunca había visto una tensión tan grande en un juego! ¡¿Quién ganará?! ¡No lo sé! Si no ganamos hoy, no tendremos ninguna oportunidad en la Superliga. Ahora, ¿dónde está Shakes? ¡Vamos! ¡Shakes, ¿qué pasó? No lo puedo creer. Entrenador, yo puedo jugar. Pero, entrenador. Vete a la oficina de la doctora y mira a ver qué puede hacer ella por esa pierna, man. ¡Aquí están! Bueno, casi todos. Pero, ¿por qué está Claute delantero con el matador? ¿Dónde está Shakes? ¡Increíble! ¡Superstrica se está enfrentando a tanque de hierro cara a cara! Bueno, casi. Preocupaba que Shakes hiciera un gol. Pero tú. ¿Quién dijo que yo quería hacer un gol? ¡Gol! ¡Los Superstrica son los primeros en anotar! ¡ Shakes llega al campo de juego! Pero, ¡esperen! ¡Tiene la rodilla vendada! ¿Quién puede tener este tipo bueno para enfrentar a tanque? Entrenador, buenas noticias. Puedo jugar por lo menos 15 minutos. ¿Quién dijo que podías jugar? ¿Qué? Pero, entrenador, si necesitamos anotar... Tú me desobedeciste. Usaste el programa de entrenamiento. Pasaste sobre los intereses de tu equipo. Ahora, siéntate. Ahora, siéntate. ¡Oh! ¡Una vez más, Super aplasta a Klaus! ¿Será que Shakes puede hacer la diferencia para los Superstricas? Bueno, los Superstricas están aturbidos luego del gol de tanque de hierro. ¡Claro que sí! Los Stricas están haciendo un buen trabajo de contención. ¡Es verdad! Me pregunto si habrán tenido algún entrenamiento especial. ¡La lanzó como si fuera una bombilla de luz! ¡Guau! ¡Por lo visto un rayo se pega dos veces en el mismo lugar! Mientras torna hasta el martillo, el marcador se nivela para el equipo de tanque de hierro. ¡Esto parece un bajo partido de bala! ¡Meter a Shakes en este momento a jugar es exactamente lo que el equipo rojo necesita! ¡Shakes! ¿Qué estás esperando? ¡Ve a jugar ya! ¡Sí, señor! ¡Shakes, entra al campo! ¡Ah, lo dijimos! ¡Chocas o cinco! Era hora de que llegaras. No pudieron manejarlo. ¡Oh! Me gustan los retos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Ya veo por qué estabas en la banca, pequeño Eres tan fuerte como tu lado más débil, ¿verdad? Entonces explotemos el lado débil de Uber, bro Yo soy capaz ¡Shakes! ¡Estoy sin marca! ¡Bátame el balón! ¡Gracias, chaval! ¡Era es toda tuya! Por fortuna, aún me quedan los brazos ¡Qué gol tan increíble! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! ¡Te lo dije! Meter a Shakes a jugar fue exactamente lo que ellos necesitaban ¿Ah? ¿Tú lo dijiste? ¡Los Super Strikas han ganado! ¡Creo que este es el final de la temporada para el tanque! ¡Mi rodilla se siente mejor ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¿Por qué el entrenador cambió de opinión y me dejó jugar? Porque aunque no podías jugar por largo rato, todos necesitábamos estar juntos en el campo por algunos minutos Cielos, realmente los decepcioné Yo lo arriesgué todo Por esta vez nos funcionó Pero en un futuro, lo que yo diga es ley ¡Es ley! ¡ Shakes! Tienes suerte porque el entrenador fue muy bueno contigo Bueno, no todos estamos tan tranquilos como el entrenador ¡Hará la bandería por esta semana! ¡Hasta 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 semana! Super Strikers Super Strikers